En la página web de Vélez Darío, mensajes como estos, no hay uno que lo apoye, César es una basura, César se tiene que ir a, mientras siga en el arco yo no vuelvo a la cancha, espero que haya sido su último partido, esto viene a colación de lo que pasó ayer en Lagomontra. Y por lo que tenemos entendido Guillermo, César habría decidido él no jugar más en Vélez, es una decisión que todavía no es oficial, pero hoy se retiró antes del entrenamiento, estuvo concentrado con el resto del plantel y él habría decidido no jugar más en Vélez. La reunión de la comisión directiva es a las 7 de la tarde, lo que no sabemos si además hubo una sugerencia del cuerpo técnico de Vélez encabezado por Ricardo Lavolpe. Esto fue criminal, sin duda, la patada de César a Palacio que intenta explicar lo inexplicable, no es una patada de un karateka. Ahora, yo me pregunto, si cuando a un jugador le da positivo el control antidoping, nosotros hablamos que además de una sanción tiene que haber un tratamiento. Cuando un futbolista muestra actitudes como esta, y no es una, sino varias actitudes, y cada vez más seguido se comporta de esta manera, me pregunto si no tiene que, además de haber una pausa, una sanción, un tratamiento, es para que se ocupe de esta situación de César. Justamente repasemos los antecedentes. La imprudencia, la irresponsabilidad, la violencia, tienen un común denominador, Gastón César. Una patada criminal en el rostro de Rodrigo Palacio, otra foto para el álbum negro del arquero de Vélez. César es capaz de tomar del cuello a un árbitro, o de correr a un compañero por la manga, o de golpear a otro en medio de un partido. Una persona que no mide consecuencias, que no controla sus actos, y que sistemáticamente recibe la justificación de sus pares, como ocurrió cuando agredió a un alcanzapelotas en Córdoba, hecho por el que fue condenado a 10 días de prisión. Creo que el primer minuto de los alcanzapelotas hacían tiempo, se veía venir que si íbamos perdiendo iba a pasar esto, y bueno, pasó lo que pasó. La comisión directiva de Vélez se reunirá esta noche para analizar posibles sanciones. Está mal, para pedirle disculpas a Palacio, por supuesto, y a toda la gente que participó de ver el partido, de haber ido a la cancha con esa tita. Pedro Dattoli, abogado de Omar Chabán, presentó una denuncia penal, y pidió una pericia psiquiátrica para Gastón César, que recordemos, reconoció que está haciendo un tratamiento psicológico, y aquí lo dijimos hace algunos días, evidentemente el tratamiento no está dando resultado, probablemente tenga que cambiar de un psicólogo a un psiquiatra, pero bueno, es un tema obviamente para especialistas. Recordemos también que sufrió una reducción del 30% de su sueldo por los incidentes que protagonizó hace algunos días, y que bien reflejaba el informe en Córdoba, en el encuentro ante Belgrano. Denuncia penal también para Gastón César, que no jugaría más en Vélez.